Tenerlos aquí en este espacio de Software Group for Women, en el cual ya tuvimos, ahora sí, un aprendizaje de parte de Liliana y tu experiencia, la verdad que admiración Lili, en serio, es increíble lo que estás haciendo. Pero también tenemos en esta sección a una gran invitada, Sagrario Méneses, que cabe mencionar que ella recibió el reconocimiento a líder emergente en los reconocimientos de Software Group for Women, o SG4W, del año pasado. Así que en estos minutos vamos a conocer más de ella, por ello, Sagrario, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Hola Jimena, un gusto para mí también, y felicidades Liliana por tu charla, estuvo muy interesante. Y bien, con Sagrario, pues ya llevamos rato platicando, pues soy una servidora, y ahora estamos compartiendo la misma pantalla, el mismo micrófono, aquí en el Meetup, la verdad cabe mencionarlo. No voy a hacer tantos spoilers, pero en lo que se ha conocido de Zach, la verdad es una increíble trayectoria, todo lo que estás haciendo, y por ello es que te invitamos en esta sesión para que nos puedas compartir esta experiencia, porque sé que aquí hay muchas chicas que también están iniciando, y un punto importante de esta sesión es que nuestras invitadas también son role models, o modelos a seguir en el ámbito de tecnología, y sobre cómo, pues, mujeres, les envían un gran papel. Así que, Sagrario, nuevamente bienvenida, y gracias por acompañarnos. Gracias, Quina. También, para quienes no te conocen, si nos podrías compartir sobre ti, quién es, qué haces. Sí, bueno, yo estudié la carrera de ingeniería en informática, mi nombre es Sagrario, como Jimena ya comentó. Sí, afortunadamente tengo contacto con la comunidad de Software Guru, hace un tiempo también ya había ido a sus eventos, cuando todavía no estábamos todos en encierro, pero sí, el año pasado tuve la fortuna de estar nominada a líder emergente, y, bueno, nos mostraron, ¿no?, en una foto a las que salimos ese día ahí. Y, pues, ¿qué hago actualmente? Soy senior software engineer en Whiteline, y estoy activa en comunidades como Tecnolatinas, PHP México, y Women in Hookup. Yo creo que sería un buen resumen ese. La verdad, sí que estás en todo, Sag. Por ello, ahorita que nos comentaste que estás como software engineer en Whiteline, que, pues, en ese rol, cuéntanos a qué va, y también por qué te interesó ingresar con ese rol, o cómo está el asunto. Siempre he estado en la ingeniería de software, yo creo, desde, bueno, tengo más o menos, creo que ya voy para 10 años de experiencia, este, en el desarrollo de software. Realmente, desde el principio yo creo que de mi carrera, me interesó mucho la programación como tal. O sea, creo que fue una como de las cosas en las que más me divertía, ¿no?, como tirar un poco de código y ver como los resultados en pantalla y cosas así. Entonces, mi primer trabajo fue en el gobierno. Estuve un rato como desarrollando pequeños softwares que necesitaban para pequeñas convocatorias o cosas que hacían en una secretaría. Y después, este, tuve la oportunidad de trabajar en una, en un, este, una startup, que a lo mejor algunos conocen, se llama Linio.com, y ahora ya no es una startup, ya es parte del grupo Falabella. La verdad es que esa fue mi escuela. Estuve en Linio siete años, entonces realmente llegué como junior. Ellos me prepararon para muchas cosas, o sea, hice fronten con ellos, full stack, este, un poco de DevOps, hicimos de todo. Pero siempre me ha gustado mucho la ingeniería de software, entonces siempre me he inclinado mucho al backend. Y, este, y pues ahorita estoy con, con Whiteland. Realmente creo que mi perfil ha sido un poco de ingeniería de software. Porque, este, llevo, ya estoy por cumplir el año, ¿eh? En noviembre voy a cumplir mi primer año en, en Whiteland. Y, este, y pues sí, o sea, realmente ahorita he tenido algunos proyectos desarrollando en Go, este, haciendo un poco de PHP, un poco de Ruby, he hecho también un poco de todo. Fue como salir, siete años estar en una, en una misma empresa, en un producto. Y ahora pasar a ser parte de una consultoría, y trabajar como que en más skills y desarrollar otros productos, también ha sido una gran aventura. Y, salí de mi zona de confort y, pues, ahí, ahí estoy. Wow, en serio, qué, qué increíble trayectoria. Para quienes nos conocemos, pues, en el software, pues, sí se va cambiando de roles, va superándose uno, uno, en cada uno de ellos. Pero también ahorita nos compartiste un punto muy importante, que ese crecimiento también fue con las comunidades que funcionan, los bienes y todos, he visto mucho en PHP México, Women. Y, por eso, este involucramiento en algunas comunidades, otras que no puedo mencionar, nos gustaría que nos platicaras sobre ellas, y cómo podemos involucrarnos a estas, sea de manera organizativa, como asistente, o estar ahí involucrada como aliada. Cuéntanos. Sí, PHP México, yo creo que fue mi primera comunidad. Realmente, PHP es como el lenguaje de programación en el que más experiencia tengo. Entonces, realmente a ellos los conocí alrededor de hace unos cinco años, quizás. Y, pues, cuando hacíamos, nuevamente, a los vecinos de que estuviéramos encerrados, hacíamos como meet-outs presenciales. Y, pues, gracias a ellos también como que fui conociendo más del lenguaje, tuve mis mismas experiencias dando charlas. Fue, yo creo que en el 2017 mi primer charla, o sea, no tiene, siento que no tiene tanto. Y dentro de la, o sea, la comunidad es mixta. Realmente, la comunidad era más como de chicos en un principio. La verdad es que tiene poco que abrimos como una sección de PHPMX Women. O sea, tiene realmente lo que es la pandemia prácticamente. Nos pusimos como de acuerdo a las chicas que estábamos como que activas ahí. Y hicimos un chat solo de chicas. Y entonces empezamos a hacer una meet-up mensual de mujeres. También la verdad es que la oportunidad que nos dio la pandemia de, aunque estemos en estados distintos de la república, o incluso, aunque seamos PHPMX, tenemos chicas de Venezuela, de Argentina, que están como bien activas en la organización. La pandemia también nos permitió como conocernos mejor y como que unirnos. Entonces, hasta tuvo sus ventajas. Y pues para participar en PHPMX, realmente tenemos por ahí el Twitter. Tenemos casi siempre como abierto nuestro Slack. Es creo que el medio social que más utilizamos, el Slack. Por ahí estamos como que siempre bien activos. Si se identifican como mujer, o sea, pueden enviarnos, una vez que entren al Slack, pueden enviarnos un mensaje a cualquiera de las admins. Y incluso hay los chicos que están activos y saludan en el chat de networking. Luego, luego les dicen, ¿no? Como, dame un ping a Dafita, un ping a mí o a las otras chicas que estamos activas. Y luego, luego las involucramos en el chat de mujeres. Y obviamente también, este, para que solo quieran pertenecer a la comunidad, pues pueden simplemente como que a lo mejor seguinos en Twitter. Vuelvo a decir, unirse al Slack. Somos muy abiertos, la verdad, a nuevas ideas. Nuevamente la pandemia nos ayudó como a esa parte de estar activos. Tenemos dos meetups al mes, la mixta y la de exclusiva de, que es con host mujeres, backstage mujeres, y que es con un speaker mujer. Tenemos esa sección. Pero está la mixta y también hemos tenido como, hemos tenido meses en los que hemos tenido dos speakers mujeres, ¿no? Y eso también es una parte padre y la comunidad de PHP México nos apoya mucho. O sea, los chicos también, como que le echan muchas ganas en ese aspecto. Y este, lo que es Tecnolatinas, tengo también la oportunidad de pertenecer como Liliana y como pues varias creo que de aquí. Pues también, o sea, creo que me contactaron y creo que en gran parte fue también gracias a ustedes, Software Guru. Porque una vez que fui nominada, tuve la oportunidad de que Alex me mandara un mensaje. Me contó más o menos de qué iba lo de Tecnolatinas. Y nos unimos. Bueno, creo que los que han visto este Meetup deben saber más o menos que tenemos un Telegram y también tenemos Slack. Entonces, nuevamente yo invitaría a que revisaran las redes sociales, más que nada el Twitter de Tecnolatinas también, si están interesadas en unirse. Y en el aspecto de Women Who Code, también las chicas, creo que las de Ciudad de México ya no están tan activas, pero por ahí están las de Mérida y también, o sea, igual que Liliana, recomiendo que revisen su Twitter, empiecen a seguir como esas cuentas y pues manden mensajes directos o nos taggeen por ahí a quien vean activo y, hey, quiero pertenecer a la comunidad, pues les mandamos el link de Slack o lo que haga falta. Y creo que las tres comunidades están como muy abiertas a participación. O sea, por ejemplo, el lado de PHPMX Women, si ustedes están interesadas en empezar como a organizar Meetups, tenemos abierto el Backstage, pueden entrar y apoyarnos. Si quieren ser host, también las ayudamos, les damos un entrenamiento. Y creo que también en Tecnolatinas, que está el podcast, también está como la misma apertura, ¿no? Entonces, sí. Oye, Liliana, perdón, Zanario, como mencionaste, estás organizando Meetups, estás en el trabajo, incluso el hobby, la vida personal y pues todo, todas estas actividades pues van requiriendo tiempo y hasta a veces el estar enfocándonos, estar esforzándonos, nos hace sentir, así estoy hablando, nos hace sentir como que de repente cansada. Sin embargo, tenemos ahí una chispita que nos está empujando de tú puedes, tú hazlo, así que nos gustaría que nos contaras cuáles son esas motivaciones para participar en las diferentes actividades que siguen impulsando a las mujeres, porque ya lo comentaste con la iniciativa de PHPMX Women, que estás impulsando a las mujeres en cuanto a la tecnología y también precisamente este lenguaje. Sí, me estoy leyendo aquí el mensaje de Gabriela que dice que Women Who Code Ciudad de México comenzará sesiones de estudio de JavaScript, entonces igual en Twitter, aquí Gabriela nos recomienda seguirlas, gracias Gaby. Sí, lo que comentas, pues creo que las motivaciones ha sido padre, o sea, mucho tiempo estuve como que, sí en la comunidad, pero como que no sentía ese impacto de todas las chicas que formaban parte del mundo de TI y tanto Tecnolatinas como el haber reunido, o sea, habernos reunido todas las de PHPMX, como que me hizo ver que sí somos varias, ¿no? Entonces como que creo que esa ha sido como mi principal como motivación, el que la verdad es que la verdad sea dicha como ingeniera de software en backend, como que difícilmente tenía amigas, entonces ahora tengo más contacto con chicas a las que admiro mucho y ha sido padre como ver cómo va creciendo, ¿no? O sea, hay simplemente chicas que se han acercado a PHPMX y han dado su primer charla, entonces, este, cosas de ese tipo que de repente te dicen, ¿no? Como, ay, es que gracias a que ustedes me abrieron el espacio, ahora, no sé, ya fui a dar una charla a esta otra meetup o ya invité a otra amiga o este, ya me animé a lo mejor de backstage a pasar a ser host y que también vas perdiendo un poco como el miedo a la cámara, creo que han sido cosas que me han motivado y que pues realmente no te miento, ¿no? O sea, muchas veces también nos abruman, ¿no? El tener, este, estar en el trabajo o estar llevando cosas y de repente nos desaparecemos, ¿no? También como de, al final es un voluntariado y la verdad es que entre más personas nos apoyen, como que es más fácil que haya menos carga de trabajo, ¿no? Entonces, por eso mucho las comunidades nos van a escuchar decir como únete, este, apórtanos ideas y etcétera, porque así simplemente hubo una época en la que a lo mejor éramos los mismos hosts de la, de las presentaciones, pero después conforme se van uniendo las más chicas y así, ya han visto por ahí, por ejemplo, tenemos un, un, este, un podcast, El Cuarto del Elefante y por ahí también verán en PHPMX muy activa a Paulina Guevara, ella también, este, ya es la voz del podcast y también ya ha sido host en muchas ocasiones, entonces justo también como que nos resta un poco de carga de trabajo y nos hace muy felices, yo creo que ver cómo van evolucionando las chicas que apenas entran o cómo nos van dando, este, feedback, cómo va creciendo la organización, la comunidad, los estilos, incluso la presentación, cosas de ese tipo que son muy motivantes. Y hablando de motivación, ahorita que nos contaste es que estuviste siete años en ese entonces linio y en realizar un cambio suele ser incluso por, por una carga emocional porque ya llevamos siete años, estuvimos creciendo, nos estuvimos formando y muchas de otras pues igual lo sentimos incluso al habernos cambiado al año o a los seis meses, así que ¿qué nos recomendarías de acuerdo a tu experiencia sobre el cómo afrontaste ese cambio de una empresa a otra? Sí, esa es una buena pregunta porque me cambié en plena pandemia y la verdad es que el cambio de trabajo también se lo debo mucho a las comunidades, o sea, fue por medio de PHP MX que un amigo me contactó de Wildland y tuve la oportunidad como de conocerlos. Creo que sí fue como difícil, fue una decisión difícil porque la verdad es que yo estaba muy feliz en línea, no tenía como que pensado como tal cambiarme, fue algo como que surgió en el momento de oye, tenemos vacantes y estamos haciendo tecnologías que tú manejas y este tipo de clientes, o sea, tienen una cartera muy padre de clientes en Wildland y pues recomendaciones, realmente creo que cuando tienes como la espinita de conocer nuevas cosas o como que retarte o sentir como que tal vez puedes empezar como a abrirte camino, pues creo que la recomendación sería como que tomarlo, o sea, al final siempre les digo a mis amigas, como que siempre busco como hay que seguir el corazón, suena como muy, ¿cómo se dice? como medio utópico a lo mejor en el aspecto de que a lo mejor están como dudando de, ay, yo tengo mucho tiempo en este trabajo y a lo mejor este es el camino que debería seguir, en mi caso yo sentí que era el momento de dar el brinco a otro tipo de productos y pues al final lo tomé porque fue lo que sentí en el momento, ¿no? y creo que si tienen las oportunidades porque creo que es un buen momento para ser una mujer en tecnología entonces creo que si tienen las oportunidades por ahí y tienen como la espinita de descubrir otras cosas pues creo que es un momento ideal, o sea, estamos, la pandemia incrementó como la solicitud de ingenieros de software, personas del mundo de tech entonces si tienen como ganas de ello pues creo que que sí, o sea, justo como dijo Liliana pues nada más seguir como que estudiando seguir como que mejorando como eres como ingeniero y pues nada o sea, creo que eso fue lo que me pasó a mí Sí, pues es muy importante el que nosotros vayamos evaluando pues nuestras habilidades y no sentirnos mal si no las tenemos pero hablando de ese reconocimiento va surgiendo pues muchas cuestiones de qué es lo que estuve haciendo cómo lo estuve haciendo sin embargo en este Meetup también darnos esa oportunidad de reconocer nuestros logros así que Sagrario cuéntanos cuál es ese proyecto que tú dices este yo lo hice yo estuve aportando y participando o cómo cómo fue que reconociste que ese proyecto lo estás tomando como un logro bueno de todos los que has participado pues creo que cuando trabajas en programación una de las cosas que siempre te dicen es que cuando miras tu código del pasado y te das cuenta como de tus errores eso ya es como un logro como que el ir mejorando tus tus habilidades de detectar tus propios errores y etcétera pero creo que en la carrera o al menos en línea como les decía fue mi escuela y empecé como junior y al final salí de Linio como parte del equipo de arquitectura creo que eso para mí fue también un gran logro que dicho se pasó era la única chica que estaba en el equipo de arquitectura éramos siete y era yo la única chica y justamente antes de dejar Linio hice un proyecto una API para facturación en un comercio electrónico a grandes rasgos eso fue pero estaba llevando como decir desde el inicio de la aplicación entonces para mí fue sí fue un creo que ha sido como el logro que me dejó esto de estar como los siete años en línea y salir así al final sí vi como que mi evolución de la carrera y lo que ya aportaba a la empresa al final y pues ahora estoy en la búsqueda también de nuevos retos no digo apenas llevo el año en Wildline y la verdad es que ahorita no les ha sido un reto así tan grande como el que tuve con Linio todavía no me ha tocado pero seguramente para allá vamos entonces ese es el que ese es el que diría increíble exacto en serio cada día te admiro más en lo particular y pues antes de seguir con las preguntas también queremos escucharlos a ustedes que nos están viendo ya sea de alguna red social o aquí en el Zoom si tienen alguna pregunta para Sagrario pueden dejarlo en los comentarios del canal que nos estén viendo para que pues Sagrario nos pueda compartir esa experiencia y ya tenemos uno de parte de Lili que nos comenta wow Sagrario excelente toda mi admiración ¿cómo fue el camino para llegar a formar parte del equipo de arquitectura? gracias Lili también también te admiro vi también tu carrera este realmente se fue dando porque como les digo Lili era un astrador bueno sí ya no es un astrador porque les digo que es parte del grupo Falabella pero las personas que teníamos como más experiencia en todos los sistemas que ya habíamos desarrollado para ese punto como que éramos los candidatos y realmente en un principio o sea se abrieron como ciertas vacantes y y sí realmente levanté la mano como de ¿qué tengo que hacer para hacer el equipo de arquitectura? y entonces sí fue como de ah pues estamos abriendo esto porque estamos teniendo estos proyectos en en camino y si tú estás interesada como en tomar alguno de estos pues o sea fue como una breve plática con el que era líder de arquitectura y fue como de pues sí o sea únetenos y vamos a ver cómo nos va con este proyecto ¿no? realmente estuve me parece como alrededor de 10 meses o sea yo siento que estuve en el equipo de arquitectura como junior arquitect y que y que el línea realmente me dio como la la oportunidad ¿no? como de de tenerlo como al ser tener una estructura de startup apenas estaban como que ajustando los puestos y demás el tener como un equipo de arquitectura fue un una opción buena que tuvieron en ese momento y creo que fue creo que fue mucho también o sea me me siento feliz de haber levantado la mano en el momento como adecuado para haber tenido como que ese rato de experiencia y pues sí gracias y pues como aquí estamos viendo la verdad la admiración es mutua entre todas y por ello nos gustaría conocer ¿quién fue que esa persona que te inspiró a acercarte al área de tecnología o ir por ese camino de Jedi en desarrollo de software sí bueno creo que mi hermano mi hermano estudió electrónica y realmente desde que yo era muy niña estaba lleno de libros de computación yo creo que en su época es que mi hermano es 20 años mayor que yo es como mi papá realmente en su época no existía tal cual la carrera de tecnología entonces él se fue como a electrónica pero era súper fan así de tener como sus máquinas las conectaba a los monitores de ese entonces las televisiones ubico como que de repente estar jugando con su computadora y haciendo así como en la línea de comandos porque realmente no había como tal un entorno gráfico y él me me compartía como él estaba acostumbrado por lo de que se programaba en tarjetas perforadas él estaba acostumbrado a a escribir su código primero antes como de plasmarlo en cualquier lado porque cuando usaba tarjetas perforadas como que le costaba dinero invertir en las tarjetas entonces él hacía sus códigos en un cuaderno y a veces me decía como transcribe esto aunque yo estaba chiquita entonces me ponía como que a jugar en la computadora y realmente pues creo que fue él porque cuando tuve la oportunidad como de escoger una carrera y nuevamente dije como cuál estás relacionado con la tecnología y pues busqué esa digo mucho se dice también que actualmente ya no es tan importante tener una carrera en el área de tecnología porque lo importante también es que demuestres como tus aptitudes y yo tengo compañeros y compañeras que tal vez no tuvieron la carrera de tecnología ni en la licenciatura ni en la ingeniería pero están en el área y que son muy buenos realmente pero este sí en mi caso sí fue como que un camino como por ahí por la influencia de mi hermano vaya la verdad sí te tocó conocer esa parte del software porque sí podemos recordando a las programadoras de la NASA que estaban ahí todo toda la pista todas las tarjetas y pues ahorita ya la terminal de nuestra preferencia vamos ahora sí haciendo magia que la verdad bueno en lo particular programar es magia de pasar una línea de una línea de caracteres a un círculo por así decirlo y bueno no sé si todos los queramos saber pero si esto es una curiosidad cuéntanos ¿cuál es tu top 5 de lenguajes de programación? ok esto se está grabando ¿verdad? no definitivamente yo creo que PHP por el cariño que le que le tengo de mi carrera o sea la mayor la mayor parte de mi carrera fue en ese lenguaje y la comunidad a la que tanto aprecio pues es de PHP entonces me voy a ir también me voy a ir con ese después Go me ha traído también mucho ese lenguaje después yo diría que Java después diría que Python y JavaScript por como la la popularidad que tiene también actualmente en la web la verdad es que no soy muy buena en JavaScript pero este por eso lo dejo como hasta el último pero sí también este le voy a dejar su lugar en mi top super y nuevamente queremos invitarlos si tienen preguntas que quieran hacer a Sagrario conocer de ella recomendaciones que también ella les puede dar porque o sea tiene más de 7 años ya 10 años de experiencia en este camino como desarrolladora de software bueno ya software ingeniero porque la verdad cabe destacar esa trayectoria Sagrario es increíble todo lo que lo que has pasado cómo has crecido y por ello es que tú viste ese reconocimiento y queremos pues agradecerte que nos puedas transmitir y compartir ya que muchas de las que nos están viendo están iniciando o están avanzando y pues hay una gran gran gama de este aprendizaje en el desarrollo de software y qué mejor que escucharlo de ti una role model para también las tecnolatinas que nos están viendo no sé sea de Twitter sea de Facebook o aquí estén conectadas y bueno no sé si hayan preguntas digo porque ya sí me estoy emocionando muchas gracias vamos a revisar rapidito si hay más preguntas no no se queden con esa duda adelante las escuchamos o leemos más bien aquí en el chat sea de las redes o sea que nos están viendo y ya tenemos una de José Luis Quiroz dice hola muchas felicidades agrario una una pregunta qué métricas tienen en la industria no entiendo muy bien métricas como de de qué tipo José Luis si la puedes como que explicar un poquito más o sea como para cambiar como de rango de software ingeniero o algo así o en la calidad de desarrollo pues realmente creo que depende del del cliente o de la empresa para la que estés trabajando o sea por ejemplo justo hace unos días saqué como un 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 blog un post de de estándares de código creo que justo en ese en ese post comento que que mucho de lo que hacemos al menos en desarrollo en desarrollo web es la la recomendación es que entre tu equipo como que como que determinen qué calidad es la que van a seguir en el software y cuáles son como las reglas que van a que van a como compartir entre todos digo por ahí también en mi twitter les puedo como que pasar el post nuevamente como tal así una una regla así que yo te diga como no sé la en la en la en la en la ingeniería industrial del elisa no sé qué no me ha tocado a mí llevar o sea ha sido más bien como estándares como tal vez preestablecidos por las herramientas que se están usando o tal vez estándares establecidos como por el equipo que está desarrollando al final este también cuando trabajas en startup a veces te toca como trabajar con productos que tienen que salir y empezar como a generar dinero antes como que de seguir un estándar pero si soy realmente como Liliana también expuso en su tema si soy fan como de seguir buenas buena calidad de software para más que nada para no tener problemas con el mantenimiento no pero no sé si eso como que responde la la pregunta sí dice que sí gracias tenemos otra pregunta y comentario de Adriana Cabrera felicidades queridas agrario gracias por compartir tu experiencia y por ser de inspiración para muchas mujeres ¿qué proyecto te ha dado mayor satisfacción? sí creo que se une un poco más también con la que te mencioné la de la pidefacturación y creo que en general también como mi experiencia es mucho en comercio electrónico por la carrera que traigo también me gustaba mucho implementar métodos de pago o sea creo que esa parte del backend y jugar con los medios de pago en un comercio electrónico fue algo también muy satisfactorio pues muchísimas gracias y tenemos otro comentario bueno pregunta de Lili dice ¿dónde encontramos el post? ah sí este ese post lo hice con los los chicos desde Dojo que también son una comunidad bueno es más como un podcast comunidad tienen el blog por ahí también en los que están como activos en Twitter tal vez conozcan a Héctor pero lo tuiteo ahorita taggeando a Sober Guru también para que por ahí lo tengan gracias para empezar a leerlo y pues conocer más al respecto y estamos revisando no sé si hayan más dudas adelante chicas chicos que nos están viendo como dicen en las dudas hablen ahora ok no es cierto bien pues en lo que llegan pues las preguntas las últimas preguntas varios de los que nos están viendo igual nos gustaría saber cómo o como recomendaciones más bien o tips de cómo puedo iniciarme en esta área de tecnología por lo menos el área de programación la creo que la recomendación sería como que buscaran tal vez una necesidad que tengan a lo mejor pequeña o alguna curiosidad que algo que sientan como que le hace falta no sé su celular o su computadora y pues tal vez como que empezar a como que imaginarse cómo podrían como llevarla a cabo y por ahí también si tienen algún interés en algún lenguaje de programación que hay mucho contenido en internet realmente que puedan como que revisar algún a lo mejor un cursito rápido de ese lenguaje de programación con familiarizarse con la sintaxis realmente también los cursos traen como que pequeños proyectitos que te van como que ayudando a a lo mejor implementar los conocimientos pero creo que sí es como que bien útil cuando lo haces en algo que te hace falta o sea que o bien ya que eres parte como de un proyecto pero cuando ya aplicas como que tus conocimientos a algo que que te es útil como a ti o sea digas en una pequeña agenda a lo mejor existen mil aplicaciones que hacen una agenda ¿no? existen mil aplicaciones que este que a lo mejor organizan tus contactos o lo que sea pero si tienen como que esa curiosidad de cómo lo haría yo este también es como que muy útil para como que ir generando experiencia y también a lo mejor hasta un portafolio ¿no? a lo mejor el lado del front en algo que comentó Liliana de la API de Pokémon por ahí también hay tutoriales de cómo hacer esa API y es algo como es algo divertido y que vas como que viendo entonces háganlo divertido o sea no yo recomiendo no que no sea tan como que pesado de ay vamos a hacer este sumas o estas cosas aunque es muy útil también para las entrevistas como estar este familiarizado con entrevistas de algoritmos o con generar ese tipo de cosas pero a lo mejor con un primer acercamiento podría ser algo más divertido y después como que irnos especializando ¿no? e ir viendo como que es lo que hace falta ¡Wow! pues la verdad ¿cómo pasó el tiempo? ya ya este platicamos un montón la verdad podemos seguir porque hay muchísimo que aprender la verdad los post que publican también estaremos gustazos de leerlos lo vamos a ir viendo en el en el Twitter sobre el grupo por women en las etiquetas así que de parte del equipo pues muchas gracias Sagrario por compartir con nosotras y les queremos recordar que nos pueden seguir en redes sociales porque vamos a continuar ahora sí tristemente queríamos seguir aquí en la charla pero pues ya estamos llegando al final de este mito así que pues vamos a compartir los mensajes para la comunidad nuevamente Sagrario muchísimas gracias muchísimas gracias es un honor la verdad tenerte aquí compartir escenario contigo gracias a ustedes el honor es mío un gusto por acá andamos súper bien me ayudan a compartir pantalla por favor y bien en lo que se comparte pantalla de la presentación queremos recordarles que pues ya estamos ahora sí llegando a noviembre en el cual ustedes pueden ser parte de esta experiencia de Tep Day for Women en el cual ya se pueden registrar de manera gratuita en el podcast ya le vamos a compartir los enlaces en los chats donde los están viendo además de que recuerden dominar una mujer importante a su rol model ya que tuvimos a Lili ya tuvimos a Sagrario incluso aquí algunas de las tecnolotinas que nos están viendo como rol models recuerden que es muy importante que entre nosotras nos demos a conocer nos visibilicemos ya que va a ser de inspiración para las demás chicas que se encuentran iniciando o si ya están en esa etapa de crecimiento profesional donde van de un rol a otro es importante que entre otras nos ayudemos nos promocionemos por nuestras habilidades por nuestras trayectorias y también reconocer el trabajo que se hace dentro de las comunidades el impulsar a más mujeres así que les invito a que dominen a su rol model o mujer impactante en los enlaces de Today for Women en nominaciones así también como la próxima dentro de 15 días o la próxima semana vamos a tener el último episodio de Contribu así que chicas aquí es una gran oportunidad para generar experiencia que nos están viendo en contribuciones en este mes del Open Source para que también puedan ser ahora sí acreedoras de esta experiencia que luego nos dicen que no lo tenemos pero sí lo estamos haciendo y nuevamente agradecerles a este espacio que nos hayan acompañado en estas casi dos horas la verdad muchísimas gracias y esperamos que nos sigan acompañando en estas espacias de los Meetups nuevamente queremos también agradecer a nuestras queridas ponentes Lidiana y Sagrario y al equipo de SG for Women que aquí estuvo YOLO caro está Ivette pero 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 no se me vayan todavía tenemos un pendiente en el cual vamos a pasar a la rifa de las gift cards cortesía de nuestro patrocinador Microsoft así que quienes se conectaron vamos a darle la palabra a Ivette quien nos va a ser ahora sí este quien va a ser acreedora acreedora de estas gift cards adelante Ivette ok bueno pues primero muchas gracias no tengo cámara el día de hoy entonces bueno primeramente agradecerle nuevamente a nuestras ponentes a Liliana y a Sagrario y también por parte de Mara Rehualcaba que el día de hoy no nos pudo acompañar se complicaba y su agenda entonces pues les manda saludos y muchas gracias por haber participado en el Meetup y bueno cerrando están aquí todos los nombres de los asistentes que estuvieron directamente vía en Zoom directo digo si nos estaban viendo por redes pero para participar había que estar como asistente entonces pues vamos a conocer a nuestros dos ganadores de la tarde noche de noche Valeria Sánchez pero no cuenta porque es alguien del equipo de ese entonces vamos a volverlo a hacer muchas felicidades a Perla y vamos por la siguiente hagan chinguitos a ver qué es la siguiente por tu lado Ana Vicky Romero muchas felicidades a Ana Vicky y a y a Perla nosotros vamos a tenemos un contacto vamos a escribirles por ahí tenemos igual algunos pendientes algunas gift cards una disculpa tenemos ahí un recaso de parte de la organizadora de CG4Women o sea soy yo pero bueno vamos a una disculpa pero vamos a hacer encrega de esas gift cards pendientes y bueno pues muchísimas gracias nada más nuevamente gracias a todos por participar y los esperamos en el mes de diciembre el meetup de noviembre no se va a llevar a realizar porque tenemos Dev Day for Women como les comentó Jimena regíscrense ya lo pusimos el link también en el chat entonces pues las esperamos ahora sí que pues prácticamente dentro de unos un mes bueno menos de un mes el próximo 10 y 11 de noviembre nos estaremos viendo en Dev Day for Women muchísimas gracias a todas por acompañarnos a todas y a todos y pues muchísimas gracias que tengan bonita noche gracias un placer bien ya les compartimos los enlaces recuerden ahí los vamos a estar viendo van a ver muchas sorpresas hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias